La imagen de la felicidad. Príncipe William y duquesa Kate celebró una década de matrimonio con un retrato completamente nuevo que capturó a la perfección su felicidad conyugal. Diez años mujer con velo hombre con smoking, una publicación en el cuenta de Instagram Kensington Royal leído el miércoles 28 de abril, un día antes del hito principal de la relación de la pareja. La foto mostró a la pareja real sentada lado a lado, con el duque de Cambridge, de 38 años, apoyando suavemente su mano sobre el muslo de su esposa. Kate, de 39 años, entrelazó los dedos entre los de William mientras miraba a lo lejos con una sonrisa fácil. Su esposo la miró a los ojos con amor. A segunda foto fue lanzado el miércoles, mostrando a la pareja abrazádose afuera de su casa en el palacio de Kensington. Kate apoyó la cabeza en el pecho de William mientras él le rodeaba la cintura con el brazo. La pareja intercambió votos el 29 de abril de 2011 en la abadía de Westminster en Londres. Las multitudes se reunieron en la histórica iglesia para celebrar el amor duradero del dúo. A principios de este año, William y Kate regresó al lugar donde se casaron, que se ha transformado en un sitio de vacunación en medio de la pandemia de coronavirus. Después de su boda, William y Kate dieron la bienvenida a tres niños Prince George en julio de 2013, Princesa Charlotte en mayo de 2015 y Príncipe Luis en abril de 2018. A medida que se acercaban a su décimo aniversario, una fuente dijo nosotros semanalmente exclusivamente que la pareja se tomó el tiempo de «sentarse y examinar su relación» a la vista del público. «No es inusual tiene algunos hipo en un matrimonio, especialmente después de ocho años, y Kate y William no son diferentes», explicó la fuente en junio de 2019. «Todavía están fuertes. Independientemente de sus altibajos, se aman mucho y sus hijos son lo más importante en sus vidas». Si bien su romance puede parecer perfecto, las cosas no siempre han sido sobre ruedas para el dúo, especialmente a raíz de Príncipe Harry y Meghan Markle es un paso atrás de los deberes reales superiores. Los Sussex se mudaron a California en marzo de 2020 con su hijo Archie, de 23 meses, y hizo que la salida de su palacio fuera permanente casi un año después. Después de que CBS emitiera una entrevista explosiva con Harry, de 36 años, y el traje es alumno, de 39 años, a principios de este año, «William y Kate se convirtieron en Badee a través del drama juntos. Se apoyan el uno en el otro durante los momentos difíciles y hablarán sobre sus problemas», reveló una fuente mientras la noticia del 7 de marzo continuaba en los titulares. Ella ha sido el pilar de fuerza de su esposo durante toda esta terrible experiencia. Los tiempos difíciles continuaron para la familia real británica en abril después de la muerte de el Príncipe Felipe, quien falleció en paz, en su casa del castillo de Windsor en 99. Después del funeral del duque de Edimburgo, William y Kate honrado sus décadas de servicio a la Commonwealth y a su esposa, reina Elizabeth II. El duque de Edimburgo fue un consorte devoto de su majestad la reina durante casi 70 años. Desde la adhesión de su majestad en 1952 hasta su muerte, escribió la pareja en un tributo en Instagram después del íntimo memorial en la capilla de San Jorge. La ceremonia de hoy fue un reflejo de las afiliaciones militares del duque y los elementos personales de la vida de su Alteza Real. William y Kate pusieron un frente unido en la solemne reunión y continúan ser un equipo a puerta cerrada cuando se trata de criar a sus hijos. Aunque tienen las manos ocupadas con sus tres pequeños, la pareja no descarta al bebé número 4. Teniendo cuatro niños siempre fue parte del plan de Kate, reveló una fuente en exclusiva a principios de este año. Dejó la idea en espera cuando, de coronavirus pandemic, golpeó pero, se siente lista para empezar a intentarlo de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!